Tu meta, te pone a blañeca, por eso en PR ronco es galleta Ra, ra, cuantas veces te dan te quedas como nena Ra, ra, eso era lo que tu ver ni a cabeza y apagar Tu eres lo mas sexy, la cara de vieja como que te encrisis Ya deje el perico, que tiene a tus hijos mirando a Van Helsi Baje con eso en el cassette, maravilla ven pa' que te de Rapeando me chupa la yema y te tragas en vaso todo lo que bote Tu verso, mamá, lo escuché, no aguanté de una vez lo quité Rana, deje de puré, te gustan los bichos, no más que hueles Las calles son lo que no está en usted, respeto pa' ti, eso es lo que nos va a ver Los tribos saben que es lo que, un día tu visita te la van a hacer ¿Quién fue que te dijo que tú eras rapero? Dañando los traes del género entero, habla de todo el mundo, tú eres traicionero Igual que a los fuckers, los dos son dos cueros Ra, ra Supuestamente, este audio que tú terminaste de escuchar Dique, 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 este audio está viral Hay mucha gente confirmando que solamente le faltan unos cuantos arreglitos Que esto es parte de la tiradera de Rochi Para Arcángel la Maravilla ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Esto está duro? ¿Esto está a nivel de Arcángel? ¿O qué es lo que es? Mi gente, ayúdenme en los comentarios Y si en verdad Rochi le tira ¿Quién ganaría esta batalla lirical? Ya por un lado Tali está defendiendo a Arcángel la Maravilla Todos sabemos que Tali y Arcángel son pana full Entonces, en este post de Anuel AA Cuando él le fronteó de lleno Le fronteó de lleno a Arcángel Rochi dejó un comentario ahí apoyando La palabra de Anuel AA Entonces, se vuelve un rebus ¿Quién ganará esta batalla lirical? Si se arma, ya Arcángel tiró Falta que Anuel responda Y si Rochi tira, Arcángel le debe responder Nos vemos en el próximo video, mi gente